Música Ecocultura TV Comunitaria presente en este encuentro de cooperación internacional Estamos con Marta, ella misma nos va a decir quién es, qué hace y qué significado tiene este encuentro internacional Marta, tienes la palabra en Ecocultura TV Comunitaria Sí, buenas tardes para los compañeros y compañeras de Ecocultura TV Comunitaria Sí, como dijo Roro, mi nombre es Marta Ayala, yo soy paraguaya pero vivo y trabajo en San Paulo, Brasil y estoy responsable, coordino el área de cooperación, desarrollo y gestión de proyectos conjuntamente con el secretario general de la CSA, el compañero Víctor Vázquez Mosqueira y estamos desarrollando este evento como parte de las acciones que estamos llevando a cabo para dar respuesta a la política de cooperación que tiene la CSI, que es nuestra organización madre y nosotros como afiliadas a la CSI, la CSA, afiliadas de la CSI y la CSA desarrollar la estrategia que tiene que ver con la cooperación al desarrollo y la gestión de proyectos Esta actividad está siendo desarrollada gracias a una cooperación de la Unión Europea que es todo un desafío para el movimiento sindical a nivel regional porque nosotros no tenemos cooperación normalmente con otras organizaciones e instituciones que no sean la cooperación sindical, propiamente dicho Estamos intentando establecer un nuevo orden en la cooperación un nuevo orden que dé respuesta a todos los desafíos del movimiento sindical entre eso la crisis financiera internacional y reconocer el rol que tiene tanto la CSI a nivel mundial la CSI a nivel regional y las centrales sindicales a nivel nacional para incidir en el tema de las políticas públicas que puedan mejorar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras a través de la implementación y la promoción del trabajo decente y a través de los trabajadores y trabajadoras de la propia sociedad a nivel nacional En este sentido, valoramos mucho la participación que puedan tener las mujeres y los jóvenes en estos procesos para incorporar y renovar las estructuras sindicales que puedan dar respuesta a una nueva realidad en el mundo del trabajo Muchas gracias Martita por esta información tan precisa Para aquellos compañeros que no manejan las siglas CSI significa Confederación Sindical Internacional tiene su sede en Bruselas, Bélgica agrupa a todo el movimiento sindical en el mundo y la CSI es la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas que tiene su sede en San Pablo, Brasil y su secretario general es el compañero Víctor Baez Mosqueira de Nacionalidad Paraguaya y la compañera Marta Ayala trabaja hace tiempo en esta dinámica internacional y está en la Secretaría Ejecutiva apoyando la labor de la Secretaría General de la CSI y además todo el programa que ella nos mencionó y reforzamos esto que ella al final mencionó la importancia de la presencia de la mujer y de la juventud en el movimiento sindical, en el movimiento de trabajadores para luchar por el trabajo digno y el empleo decente en el mundo Marta, puedes dar un saludo final a todo lo que significa ecocultura TV comunitaria que se proyecta en el mundo entero Sí, bueno, muchas gracias Rorro por esta oportunidad de poder comunicarme con otros compañeros y compañeras que están en otras regiones y en otras realidades reconocer que hay que tomar la comunicación como un elemento transformador de la sociedad como un elemento de cambio, así como es la formación y saludamos que el movimiento sindical a través de la CNT una central afiliada a la Confederación Sindical de las Américas traspase los espacios sindicales para promover la comunicación a través de una comunicadora comunitaria Marta, va a salir esta imagen en el mundo quiere decir que te voy a dar un abrazo y beso Gracias por ver el video Gracias.